Estamos llegando a la terminal T3 del Aeropuerto Internacional José Martín de Alhavana a Cuba. En unas horas salimos de esta terminal hacia la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el hub de Centroamérica, que conecta a Centro, Norte y Suramérica, un aeropuerto que recibe como 6 millones de turistas al año. Y hacemos la conexión vía Copa Airlines, la línea bandera de Panamá. Esa moto, cicletas eléctricas, son súper comunes en Havana. Allá va un avión de South West, ¿lo ven? ¿Lo ven? Se ven cumbrando, se ven cumbrando, saliendo del José Martí. Southwest Airlines, se debe de ir cuando tiene Estados Unidos. Estos son los alrededores del Aeropuerto Internacional José Martí, el principal aeropuerto de Cuba. Miren qué bello, los alrededores del aeropuerto, una preciosidad, una chulada, súper chulada. Y allí adelante la bandera de Cuba, bondeando firme, como decían. Ahí un chevro de los antiguos, los almendrones, como decían aquí, adelante y un lada soviético, más para adelante.